Vamos a pasar a la siguiente pregunta del orden del día. Se refiere a la que figura con el número 8 de medidas previstas para el almacenamiento y posterior tratamiento de los residuos de mercurio derivados de la industria cloroalcalina. El autor de esta pregunta es don José Juan Díaz Trillo. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretaria, por acudir a responder y en este caso concreto especialmente agradecido, puesto que respondió su ministerio con prontitud, la verdad, en apenas dos meses, cierto que fuera de plazo. Por tanto, quiero aprovechar esta ocasión para que usted, si es posible, en nombre del ministerio me suministre una información adicional. Y digo porque en aquel escrito, de alguna manera, tranquilizaba también a las empresas del sector de la industria cloroalcalina. En caso concreto que me llevó a traer esta pregunta es de una industria ubicada en Huelva, electroquímica onubense precisamente, que su inquietud fundamental era qué iba a ocurrir a partir de la normativa, no me voy a extender, que usted conoce bien, normativa europea en torno a los residuos de mercurio. Esta industria, como usted bien sabe, hace un esfuerzo notable de adaptación tecnológica, de reconversión en este sentido para llevar a cabo procesos de absoluta limpieza desde el punto de vista medioambiental. Y, por tanto, después de ese esfuerzo y teniendo en el horizonte la fecha del 31 de diciembre de este año, tal como marcaba la normativa europea, para dejar de trabajar con ese proceso, su gran incógnita, que yo le traslado también, era qué hacer con los residuos. Y ahí venía la segunda parte de la pregunta, que ustedes también me responden, con el centro de Mayasa, en Almadén. Yo creo que es una gran oportunidad también tecnológica para nuestro país. Brevemente le diré que creo que estamos hablando en Europa ahora mismo de 5.200 toneladas de este tipo de residuos peligrosos, altamente contaminantes y de 1.200 en nuestro país. Esta empresa pequeña, pero no despreciable en la producción de la que le hablo, tiene que tratar 77 toneladas. Doy por hecho aquí, sería mi primera pregunta, que de aquí a la fecha de final de 2018, que parece ser que podía estar ya en funcionamiento el centro del tratamiento de residuos de mercurio de Mayasa en Almadén, podrán almacenarlos en un lugar seguro en sus propias instalaciones. Primera cuestión, porque la inquietud de estas empresas era si tenían que llevarlos a algún sitio concreto. El día de mañana parece ser que la propia Unión Europea indicará que tenga que depositarse en lugares concretos, una vez tratado el residuo. Por lo tanto, y agradeciéndole de antemano su respuesta, preguntarle por estas dos cuestiones fundamentales. ¿Qué hacer en este momento con los residuos, las empresas? Y, en segundo lugar, ¿qué previsión tiene el Gobierno sobre este centro en Almadén de la Plata? Muchas gracias. Muchas gracias, don José Juan. Tiene la palabra doña María. Gracias, presidente. Señoría, yo efectivamente voy a tratar de actualizar, recordar y actualizar la información remitida en su momento. La decisión de ejecución de la Comisión Europea de diciembre de 2013 establece la prohibición de la técnica de celda de mercurio desde diciembre de 2017 en la fabricación de cloro alcalino. Por otra parte, también es importante la aprobación del nuevo reglamento de la Unión Europea 2017-852 sobre mercurio, de 17 de mayo de este año, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018 y que mantiene la prohibición de exportación del mercurio. El reto más importante a la hora de aplicar estas normas es, efectivamente, el almacenamiento, el pretratamiento y la eliminación segura del mercurio procedente del sector del cloroalcali, un producto que pasa con esta normativa a ser considerado como residuo peligroso. La industria del cloroalcali cuenta con seis plantas en total en España que usan la tecnología de celda de mercurio y que almacenan unas mil toneladas de este producto. A partir del 11 de diciembre, estas empresas tienen que dejar de hacer uso de dicha tecnología, de la tecnología de celda de mercurio, y tienen la obligación de pretratar y eliminar los residuos de manera ambientalmente segura. En cuanto al centro tecnológico de mercurio, a lo largo de la negociación del nuevo reglamento, se puso de manifiesto que la estabilización y la solidificación del mercurio que ha desarrollado este organismo es la forma ambientalmente más segura de gestionar este residuo peligroso. Esta técnica, además, es la forma más eficaz para lograr que el mercurio no vuelva al mercado y, por consiguiente, que no se difunda al medioambiente como contaminante. Por ello, de hecho, durante el proceso de negociación del nuevo reglamento, la delegación española ha mantenido una clara posición de defensa de esta opción tecnológica, posición que también han apoyado numerosas delegaciones europeas que se han sumado a la postura de la delegación española. En definitiva, el Gobierno apoya el empleo de la tecnología desarrollada por este centro, que pertenece a la empresa Mayasa, para poder proceder al almacenamiento y gestión como residuo del mercurio procedente de la industria cloroalcalía española. El centro se creó en 2009 por acuerdo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la empresa Minas de Almadreña Rayanes de SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, con la colaboración del entonces Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. A partir de dicho acuerdo, el centro ha desarrollado la tecnología para tener capacitación para estabilizar y solidificar el mercurio líquido y el ministerio aportó la financiación principal para el desarrollo de las tecnologías experimentales en el tratamiento del mercurio. Como conocerán sus señorías, efectivamente, desde que se envió respuesta escrita a esta pregunta, a finales del pasado mes de septiembre, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, propiedad de esta empresa de Mayasa, ha anunciado la dotación de crédito para iniciar el proceso de construcción de la planta. El proyecto para las instalaciones de estabilización y solidificación cuenta con todos los permisos para el desarrollo de su actividad y, en función del plan de trabajo desarrollado, se prevé que podrá comenzar la recepción de mercurio líquido procedente de la industria cloroalcali a lo largo del primer trimestre de 2018, contestando a una de sus preguntas. Esta actividad, de hecho, ya se llevó a cabo en exclusiva por este centro, por el centro tecnológico, desde el año 2001 hasta 2011, a través de un acuerdo con la Asociación Europea de Industrias del Cloro, sin haber sufrido incidencia alguna o accidente alguno, por lo que entendemos que hay experiencia de sobra y garantía de seguridad suficiente en la puesta en marcha del nuevo proyecto. Por tanto, el centro tecnológico de mercurio puede empezar, estará en condiciones de recibir en breve el mercurio de las plantas españolas de la industria de cloroalcali y esperamos que también la de otros países de la Unión Europea, ya que esta tecnología, como decíamos, consideramos técnicamente es la más segura ambientalmente que la desarrollada en otros países. Actualmente, a nosotros no me informan de que Mayasa está negociando con las empresas del sector, aunque eso quizás una información más actualizada podría proporcionar la SEPI, pero sí que están ya trabajando conjuntamente y de manera que a lo largo del primer trimestre Mayasa esté en condiciones de almacenar todo el futuro residuo en sus instalaciones, si llega a un acuerdo con estas empresas. Las empresas tienen o bien que constituirse, cuando se empieza a aplicar, cuando entra en vigor la decisión relativa al uso de la celda de mercurio, las empresas o bien tienen que constituirse como gestores autorizados o bien tienen que entregarlo a un gestor autorizado. Muchas gracias, doña María. Don José Juan. Presidente, no voy a consumir todo mi tiempo, puesto que ha quedado muy clara la explicación de la secretaria y creo que tranquiliza al sector y aún viniendo a esta pregunta desde esta empresa de Huelva, quiero hacerme eco también en nombre de mis compañeros diputados y diputadas de Castilla-La Mancha y en particular del Ayuntamiento de Almadén, con cuyo alcalde he podido hablar varias veces también de que ha recibido una feliz noticia, como es la inversión de tres millones de euros para este proyecto, cosa que desgraciadamente no podemos saludar muy a menudo por la escasez presupuestaria, pero aquí sí lo hago y lo hago lógicamente reconociendo el compromiso con una cuestión que me parece clara, que además sirve también de estímulo a la innovación, a la capacidad de nuestro país en temas medioambientales. Usted que conoce bien este aspecto, creo que el medioambiente y en medio del medioambiente el tratamiento de todos los residuos que generamos es uno de los grandes retos que tenemos ante el futuro. Como presidente también me lo va a permitir mi colega de la Comisión de Cambio Climático, creo que uno de los grandes retos a futuro es el tratamiento precisamente de todos aquellos residuos que generamos a favor de una economía circular, como se ha demostrado también en este tipo de industria. Así que vaya por último, tanto mi agradecimiento a las autoridades, tanto del ministerio, locales, regionales, como a todas aquellas empresas que han hecho en este caso un esfuerzo notable de reconversión industrial. Así que gracias de nuevo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra ahora doña María. Muchas gracias. Yo tampoco voy a agotar mi tiempo. Agradezco la pregunta. Efectivamente, yo decía antes que hay experiencia y garantía de seguridad en la puesta en marcha del proyecto. Ahora hay también, se ha conocido recientemente, dotación para poderlo hacer. Por tanto, Mayasa tiene toda la experiencia para llevarla a cabo y yo confío en que funciona adecuadamente con las plantas que hay en España. Gracias. Gracias, doña María. Ahora vamos a pasar a la pregunta que...